muy buenas mejores bienvenidos a mi canal hoy os traigo un maravilloso tutorial de raspberry pi para explicaros cómo copiar roms en nuestra raspberry pi con retropay instalado es un método más cómodo que no el usar un pendrive a modo de resumen este método consiste en copiar roms desde nuestro pc a la raspberry por red con cable o wifi es un método como ya hecho más eficiente que no el pendrive al menos yo lo prefiero primero de todo necesitaremos tener conectada nuestra raspberry a la red de nuestra casa para hacerlo tendremos dos opciones o por wifi o por cable todo depende de nuestras preferencias si queremos hacerlo por wifi conectaremos un teclado usb de pc a nuestra raspberry y desde el menú de retropay nos moveremos con el mando hasta el logo de retropay en el menú que se nos abre nos moveremos hasta wifi le daremos ahora en nuestro mando en ese momento se nos abrirá una pantalla viejuna ancestral en la cual pulsaremos el botón a y se nos mostrarán todas las redes wifi que hay disponibles si nuestra red wifi está oculta seleccionaremos la última opción del menú y escribiremos el nombre de nuestra red wifi con el teclado fc si nuestra wifi se muestra dentro de la lista del menú podremos movernos hasta ella y le daremos el botón a del mando después nos pedirá la contraseña la escribiremos con el teclado y le daremos a enter en la pantalla se nos mostrará que estamos conectados y que se nos ha asignado una dirección ip normal cuatro números de 0 al 255 separados por puntos le daremos el botón b y luego la si luego si por el contrario preferimos usar conexión por cable ethernet pincharemos un cable ethernet a nuestra raspberry pi y en otro extremo lo pincharemos en nuestro router o switch una vez hecho esto reiniciaremos el raspberry y comprobaremos que tenemos conexión a la red nos moveremos con el mando hasta el logo de retropay en el menú que se nos abre nos moveremos hasta show ip y le daremos a la pantalla viejuna que se nos presenta nos tenemos que fijar en la parte que pone yo hay piadres nos indicará que se nos ha asignado una dirección ip y bueno se indicará que ya tenemos conexión a la red le daremos a la vez dos veces y ya ya estaría tanto en un caso como otro debería configurarnos automáticamente una dirección ip sin hacer nada más dado que prácticamente todos los routes que usamos para conectarnos a internet lleva habilitada esta capacidad una vez ya tenemos nuestra raspberry conectada nos iremos a nuestro pc con windows y pulsaremos las teclas windows y r a la vez se nos presentará una pantallita en la que escribiremos contra barra contra barra retropay y después le daremos a enter en unos segundos nos pidiera usuario y contraseña como usuario le pondremos pi todo junto y como contraseña raspberry acto y seguido ya tendremos en la pantalla las carpetas de nuestras ver en ellas podremos copiar o borrar las roms que necesitemos para ello copiamos la rom que tengamos en nuestro pc en la carpeta roms de la raspberry también podríamos copiar la bios de algún emulador que necesitemos en la carpeta bios de la raspberry una vez copiado o borrado o hecho lo que vosotros queráis hacer para ver reflejado los cambios en la raspberry recomiendo reiniciarla pues nada ya lo tenéis este método es mucho más cómodo que el pendrive así que ya sabéis otra manera de copiarle juegos y bios a vuestra raspberry con record box si os ha resultado útil darle a like si os gustan mis vídeos suscribiros al canal y darle a la campanita y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego lucas y